Hola, yo soy Vero y en esta serie de videos te voy a enseñar a tejer a crochet desde cero. Si nunca barraste una aguja y tenés muchas ganas de aprender, o si aprendiste hace mucho y te sentís con poca práctica, o si a veces tenés dudas al tejer algunos puntos, estas clases son para vos. En Instagram me encontrás como arroba vigi-crochet. En mi perfil vas a encontrar muchos tutoriales y diseños para poner en práctica lo que vas a ir aprendiendo en estas clases. Y en la clase de hoy vamos a conocer los elementos que necesitamos para tejer a crochet y la forma más usada para el inicio de tejido, la cadena de base. ¿Comenzamos? Lo primero que necesitamos es hilado. ¿Cómo lo vas a conseguir en tu lanera o mercería? Ya ovillada, que en general suelen venir en presentaciones de 40, 50 o 100 gramos, donde directamente vos tirás la hebra y ya podés comenzar a tejer. O en madejas, que lo que vas a tener que hacer es ovillarla vos a mano y luego empezar a tejer. Cualquiera de las dos presentaciones es válida. ¿Qué tipo de hilado vamos a usar para practicar? ¿Cuál es el que yo recomiendo? Es este hilado, que es un hilado semigrueso. Es el acrílico semigrueso o también conocido como acrílico 4 barra 7. ¿Por qué recomiendo este hilado? Porque al ser un hilado acrílico, no se desarma, no tiene muchas, no se desarman las hebras, entonces es fácil para empezar a practicar porque la aguja se nos va a enganchar menos, que es lo que suele pasar cuando recién comenzamos. Y además, tiene un grosor intermedio, lo cual es bastante recomendable para el inicio de la práctica del tejido crochet, porque nos va a ser más fácil identificar los diferentes puntos y los diferentes agujeritos por donde vamos a tener que ir pasando la aguja. Así que, podés practicar con cualquier hilado que tengas en tu casa o que consigas, pero si me preguntas cuál es el que recomiendo, es este acrílico semigrueso o acrílico 4 barra 7. Otro de los elementos que vamos a utilizar es la clásica aguja de crochet. La aguja de crochet puede venir en diferentes materiales, aluminio, mango siliconado, de plástico, también vienen pintadas a mano con porcelana, de madera, de bambú, montón de variedad ahí. Pero yo te recomiendo, para iniciar, las clásicas de aluminio que tienen un peso muy agradable y suelen correr muy bien con el hilado, entonces son súper, súper agradables para comenzar a practicar. Las agujas de crochet vienen desde el número 0 hasta números grandes como más del 20 y vienen por número entero o medio punto, es decir, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio. Y obviamente, el número de agujas que vamos a elegir es acorde al grosor de hilado que vamos a utilizar. Es decir, a hilados más finos vamos a elegir agujas números más chicos y a hilados más gruesos vamos a elegir agujas con números más grandes. En este caso, para este tipo de hilado que vamos a utilizar ahora, yo recomiendo una aguja número 5, número 6, 6 y medio. Yo de hecho voy a utilizar la aguja número 6, esta de aluminio que también es muy fácil de conseguir en cualquier mercería. Y los otros elementos que solemos utilizar cuando tejemos a crochet es la clásica tijera, el centímetro y una aguja lanera. La aguja lanera o aguja para tejer lana tiene la forma de una aguja común y corriente que utilizamos para coser, pero la punta es un poco más redondeada, entonces no pincha, no va a atravesar y desarmar nuestro tejido y tiene un ojal mucho más grande para poder pasar los hilados que suelen ser más gruesos, a diferencia de los hilos de coser comunes. En resumen, para practicar con esta serie de clases del aula de Vigí, vas a necesitar hilado semigrueso y aguja número 6. Vamos a comenzar por ver las partes de la aguja. La aguja está compuesta por el gancho, que es donde vamos a ir enlazando el hilado, todas las veces lo vamos a ir enganchando acá, ¿sí? Y una base, aparte del mango, una base más plana en el cuerpo de la aguja. ¿Para qué sirve esta parte plana? Para que justamente funcione el agarre de la aguja. La aguja no la vamos a agarrar desde acá, sino que la vamos a agarrar de acá, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a agarrar? Como si fuese un lápiz. El dedo pulgar, el dedo índice sobre la parte plana, y el dedo mayor abajo, sosteniendo, haciendo de soporte. Vamos a ver otra vez, ¿sí? La parte, el dedo pulgar, el índice y el dedo mayor. Y estos dos dedos, por el momento, nos van a quedar libres. Ya vamos a ver para qué los vamos a usar. De esta forma vamos a ir usando la aguja. Hay algunas otras personas que también la agarran así, y también es válido. Hay diferentes formas. Cada uno tiene que ir eligiendo la que le sea más cómoda. Esta es la que a mí me sirve más. Vamos a comenzar con la cadena de base. Con esta mano, todo el tiempo te vas a ir ayudando, que es la que no tiene la aguja, te vas a ir ayudando para sostener el hilado. Y esta mano, que es la que tiene la aguja, y con la que vamos a ir haciendo los diferentes movimientos, también te vas a ir ayudando un poco con estos dos dedos para ir sosteniendo el hilado. Sobre todo al principio. ¿Al principio de qué? Al principio de tu práctica, donde uno no se siente muy seguro y necesita tener más control sobre el hilado, y al inicio también de cualquier tejido, porque como no tenemos ninguna otra superficie de la cual agarrarnos, necesitamos sostener un poco más el hilado. Vamos a empezar por el inicio. Para eso vamos a hacer un nudo, y no vamos a utilizar la aguja. Es un nudo que luego nos va a permitir enganchar la aguja, y a partir de ahí empezar a tejer. Entonces, dejando una hebra de más o menos unos 15 centímetros de largo, esto es aproximado, que es a ojo, pero te digo unos 15 centímetros, porque a veces uno suele dejar muy poca hebra de hilado, y enseguida nos vamos a quedar sin hebra para poder manipular el hilado. Entonces, más o menos unos 15 centímetros, y vamos a hacer un nudo. Para eso, vamos a hacerlo de esta forma. Paso dos dedos, y paso la hebra de hilado. Y tengo un nudito. Vamos a hacerlo otra vez. Tengo más o menos esta hebra, paso dos dedos, giro, y paso el hilado. Ahora sí, una vez que tengas este nudito hecho, vamos a agarrar la aguja. Recordá, estos dos dedos, este sosteniendo acá, pasamos a través del nudo, y ajustamos. Y lo que vamos a hacer ahora, es empezar a hacer la cadena. ¿Cómo? Todo el tiempo es haciendo las hadas, y pasándola a través de este agujerito que tengo acá. Mirá cómo estoy sosteniendo el hilado. Con estos dos dedos, sostengo la colita larga, pero que no es la que tiene el ovillo, ¿sí? Y con estos dedos, me ayudo. Es decir, estoy sosteniendo la colita larga, y con estos dedos, me ayudo así. Paso el hilado, entre estos dos dedos, para hacer una leve presión, y poder manejar mejor el hilado. Mirá bien mi mano. Entonces, hago una lazada, es decir, paso la aguja, y atravieso. Y ahí tengo mi cadena, mi primer cadena. Hecha con la aguja. Y otra vez. Vamos de nuevo. Paso, tengo que tener el hilado así, y lo engancho con la aguja, y lo paso por el circulito. ¿Sí? Vamos de nuevo. Vamos a ver una vez más. Cada una de estas cadenas, corresponde, a un punto. Ya estás haciendo puntos, y podemos ir contándolos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos a ir soltando un poquito de hilado. Siempre, fíjate igual, sostengo con estos dedos, lo que voy tejiendo, y este hilado, lo paso así. Y la aguja, siempre igual. Y entonces, en un movimiento, entre donde yo paso la aguja, y me ayudo con esta mano. La mano que no tiene la aguja, también ayuda a tejer. Vamos otra vez. Si te sentís cómoda, al principio, lo que podés hacer, si se te complica sostener el hilado, porque esto es práctica, ni más, ni menos que práctica, va a ir saliendo, a medida que vayas practicando, podés sostener, así, una vez que tengas algunas cadenas, sostener con esta mano, y ayudarte, con esta otra, a pasar todo el hilado. ¿Sí? Pasarlo así, y te ayudas con la mano. Esto puede ser también. En general, después uno va ganando práctica, pero al principio, necesita aprender, a manejar estos dos elementos, que luego se van a llevar muy bien, que es la aguja y el hilado, y en realidad, yo iré un tercer elemento, que son nuestras manos. ¿Sí? Entonces, puedo ayudarme, sosteniendo, la colita de cadenas, con estos dos dedos, la tengo acá, para que no se mueva, y puedo ayudarme así, y paso el hilado. Y de esta forma, vas a tener, tu cadena de base. Se le llama cadena, porque justamente, como podrás ir viendo, está compuesta, por una serie de espiguitas, o cadenitas, que se van formando, con este punto. ¿Y por qué se llama cadena de base? Porque sobre esta cadena, vamos a ir tejiendo, el resto de los puntos, que necesitemos. En este caso, nosotros vamos a ir viendo, en los diferentes videos, los puntos básicos, que vas a ir tejiendo, sobre esta primer cadena. Es decir, es la base que necesitamos, para empezar a tejer. Ahora, solo queda practicar. Si te gustó este contenido, y te pareció valioso, apoyalo con un cafecito. En la descripción de este video, te dejo el link. Y si te quedaste con ganas, de seguir aprendiendo, te invito, a que me sigas en las redes sociales, te suscribas a mi canal, y veas la clase 2, en donde vamos a empezar a aprender, los puntos básicos. Nos vemos.